Hola amigos y familia, aquí del Facebook, Instagram y YouTube. Muchachos, ¿cómo están? Una vez más, su amigo Jorge Maya. Espero que estén excelente el día de hoy. Y el día de hoy les voy a presentar esta fabulosa 2019 Mazda CX-9. Este modelo en específico es un modelo high-end. Realmente es un vehículo 2019, es el rediseñado. Es el GSL. Y pues bueno, en este momento les voy a dar nada más una vuelta para que chequen más o menos lo que es este fabuloso vehículo. Como ustedes pueden ver, es un vehículo familiar, pero compite con la que es la Pathfinder y la Toyota Highlander. En este vehículo en particular, como ustedes pueden ver, tenemos todos los asientos de piel, 7 pasajeros. Voy a subirme a la cabina para que lo chequen de aquí, nada más. Tiene lo que es el volumen aquí al volante, puede constar el teléfono, el Bluetooth, el cruise control. Y pues bueno, en este modelo en particular tiene el Apple CarPlay y al mismo tiempo tiene sus heated seats, heated steering wheel. Y realmente tiene unos acabados extraordinarios. También tiene lo que es el sunroof. Y pues bueno, realmente excelente espacio en la cabina. Como ustedes pueden ver, cabe toda la familia, cabe la mamá, el papá, los hijos, la abuelita. Con estos que son 7 asientos, ustedes se lo pueden llevar a donde quieran, muchachos. Se lo pueden llevar a BAMF, se lo pueden llevar a Calgary, se lo pueden llevar a Las Vegas, a donde ustedes quieran, chavos. Y pues bueno, realmente si tenemos diferentes niveles, empiezan desde los $40,000 dólares esta camioneta hasta el Signature, que está más o menos alrededor de los $50,000 dólares. Si ustedes están interesados en comprar una Mazda CX-9 de cualquier modelo, nos pueden llamar directamente al 587-337-4797. Contamos con con un dealership de la Mazda. Y pues bueno, ya saben chavos, si están buscando este tipo de camioneta, 7 pasajeros con toda la tecnología del mundo, les voy a dar una última vuelta para que la chequen y vean qué bonita está esta camioneta. Y por último les doy la vuelta a esta fabulosa camioneta. Es una Mazda CX-9 nuevamente, con todas las garantías de fábrica, asientos de piel, unos acabados extraordinarios, Mazda, garantía. En este modelo, como les comentaba anteriormente, empiezan los $40,000 dólares. Pueden llamarnos, si quieren darse una vuelta en una de estas, podemos darles una test drive completamente gratis. Por vernos se paga mucho menos por preguntar, pueden venir directamente aquí a nuestras oficinas de Maya Autofedic y pueden llamarnos directamente al 587-337-4797. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Jorge Maya y tú eliges qué manejas.